La Llama School pierde dinero en Morros de Nutria, el segundo mejor podcast de la Llama School. ¡Gracias por ver el video! Haciendo un podcast, anécdota real. Esto es Morros de Nutria, el sitio donde trato de juntarme con compañeros de oficio que admiro y con los que he coincidido trabajando para que nos descubran cuál es su sketch y su bloque de stand-up preferidos. Y como sabéis, todo ello producido por la Llama School, la mejor escuela de comedia online, donde por sólo 14 euros al mes puedes suscribirte a cualquier tipo de curso, masterclass y tutorías para aprender comedia. El único sitio donde es buena señal que el profesor te diga, cuéntalo en voz alta que nos reiremos todos. Hoy se cumplen 10 programas de Morros de Nutria, una trayectoria remarcable, pocos llegan. Y para celebrarlo se viene programazo. Hoy estoy entusiasmado porque en este Morros se ha unido uno de los guionistas más brillantes y divertidos que conozco. A quien tuve de profesor y luego de compañero en El Aire y en Le Motif. Y la persona que más se ha mencionado sin aparecer nunca físicamente en este podcast y en el Nadie Sabe Nada. Dos referentes prácticamente al mismo nivel. Rafael Barceló, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Qué guay, tío. Por fin, por fin, por fin. No me he perdido ni una de las nutrias, ¿eh? Joder, pues muchas gracias, te lo agradezco. Estuviste ahí desde el primer día. Por si salgo. Claro, por si se te menciona, ¿no? Decíamos de llamarte Rafael Barceló el susodicho. Después de te las menciono. Como un monarca, ¿no? Me gusta, me gusta. Como dijiste tú, el suso. Y hoy es increíble que también se haya apuntado el cómico más versátil que he visto nunca. Alguien a quien he tenido la suerte de ver, de ambular por los pasillos de Movistar vestido de Ramón y Cajal, de Prince o de Pájaro Calvo. Y la persona con la biblioteca de stickers de WhatsApp más grotesca que conozco. Solo por eso tiene mi respeto. Berto Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy contento. Yo no he escuchado a ninguno. Perfecto. Para compensar. Pero pensaba que había más. Cuando has dicho el décimo, de repente he pensado, joder, es que sale cada 15 días. Claro. Pero normalmente, cuando dicen, por fin tenemos a Berto en nuestro programa, 10. Claro, como un bajón. Pensaba que no para celebrar. El camino para llegar hasta Berto ha sido de 10. Casi nadie de la comedia ha pasado por aquí todavía. Es que el tío, no te lo pierdas, el tío solo puede ser limitado a personas que han trabajado con él. Claro, claro. Claro, claro. Vale, super. El podcast con más constricciones de la historia. Cada 15 días solo da, claro, pero... Hay documentos que atestiguan, ¿no? Es un podcast que se puede... Porque un abogado podría trazar perfectamente los lazos. Exacto. Pero muy contento, muy contento. Joder. Son 10, pero es como los años de perro en podcast. 10 podcasts son equivalen como a 300 programas de radio en diario, ¿no? A 11. No tengo tantos stickers. Lo que pasa es que a ti te mando, David, una selección de los más guarros que me llegan. La crema, ¿no? En realidad no es que tenga una biblioteca muy amplia. Lo que pasa es que siempre que llega alguna perla, que siempre llega de... Siempre hay como... Uno tiene como tres o cuatro polos de donde llegan stickers guarros. Dealers, ¿no? Luego de ahí tú lo mandas también como a un número de entre 5 y 10. Es como la droga, ¿no? El gran capo, después los pequeños traficantes. Es que es muy reconfortante cuando a veces a mí tener a alguien en el círculo que sabes que puedes compartir... A veces veo cosas terribles que pienso... Buah, es que esto no lo puedo compartir con nadie. Y de repente pienso... Sí, hay alguien que lo sabrá apreciar. Hay una situación de bastante tensión y diría que casi terror. Esto me pasó ayer con una actriz con la que he trabajado recientemente, con la que hay cordialidad, pero no intimidad. O sea, una relación cordial, pero tampoco sé muy bien hasta qué punto de broma podríamos llegar. Claro. Entonces me escribió, yo le contesté, hola, ¿qué tal? No sé qué. Y entonces hubo un momento en que pensé, ahora entra un sticker. Y ese momento en que abro los stickers y veo que de 10, 8 son fiscalía. Son terribles. Le mandarían un mensaje muy equívoco. Porque de repente, en esta relación así que todavía no hay intimidad, pues el del tío que abre la caja de la pizza y sale un pollo. Y más en el momento actual que vivimos, ¿no? Sí, sí. Y el pasar el dedo... ¡Uy! ¡No, no, no! Para moverlos tienes que deslizarte. Sí. Pero no presionar porque entonces se dispara automáticamente. Total. Este momento es una tensión brutal. Yo ayer lo viví. Yo ayer viví esa experiencia. Uf, es el Misión Imposible de los tiempos modernos. La gota, ¿eh? Es el Indiana Jones caminando por las baldosas esas que según cual pizza sale un dardo y te mata, ¿no? Sí, sí. A mí me pasó con uno que, por suerte, no es tampoco muy grave. Es un niño pequeño disparando una pistola como de un barrio callejero y tal. No, no, no es grave. No es grave. Bueno, sí. Igual sí es grave. Lo mandé a un... A un directivo de una cadena de televisión sin querer para despedirnos. Pero ni la cadena, ¿no? No digas ni directivo, pero ni la cadena, ¿no? Bueno, bueno. ¿Qué vendré? Empieza por Movish y acaba de apostar. Tiendo un directivo seguramente no lo entendió. Esto no lo vamos a hacer. Pues, oye, hoy me hace ultra feliz que os hayáis apuntado a morros porque sois dos de las personas que más me han hecho reír. Antes de conoceros y habiéndoos conocido. Aprovecho el podcast para deciros cosas que me daría vergüenza deciros de normal. Sí, sí. Aquí también es duro, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vosotros estáis conectados hasta tal punto que esta semana me ha pasado una cosa loquísima que dijimos con Berto también de hablar. Que es que cuando... Fua, es que es muy loco, ¿eh? Salí de casa en un día de viento en Madrid y vivo en una zona donde hay árboles. Parece un cuento. Salí de casa en un día de viento. Era un día ventoso en Madrid. Un niño de Viken. Un niño pobre, ¿no? Salí de mi escondite. Y le mandé una nota a Rafael en la que sucedía esto. Rafael, ¿qué pasa? Semana de amorros. Soy yo escupiendo una hoja que me acababa de entrar en la boca. Terrible, ¿eh? Típica imagen de hojas tal y de repente... Exacto. Luego le aclaré y le dije... Joder, tío, me ha enterrado una fulla en la boca. Hasta la zona no te la veo. Terrible, ¿eh? Horroros. Me ha entrado una hoja en la boca. Terrible, horroroso. Hablamos de morros, a ver qué es lo que traes tú, no sé qué. Al día siguiente salgo de casa y aprovecho el mismo trayecto para contestar el mensaje de Berto de lo que él proponía por morros de nutria. Mismo día ventoso, misma zona. Berto, ¿qué tal? Oh, muy guay. Mola, muy... Oh, oh, oh... Mismo trozo de hoja en boca. Y es una sensación horrorosa. Es como toda la polución de la ciudad. ¿Qué probabilidades hay de que pase esto? Te aseguro que la recepción de mensajes sin saber lo que está pasando es flipante. lo evidente es pensar algo guarro pero no, de repente se ha caído le ha caído alguien encima está viendo algo muy desagradable está muy bien me pareció bonito, poético incluso que a cada uno le hubiera pasado exactamente lo mismo terrible en ambos casos aquí empieza como una nueva pandemia de chupar un pangolín a una hoja de calle como una nueva cepa enhorabuena es que es verdad que Martos tiene una predisposición a que le pasen cosas graciosas a meterse en situaciones divertidas de una forma totalmente natural sin buscarlo a mí no me ocurre ojalá me pasara y tendría un montón de material claro, sí, sí yo he empezado a apuntar sí, sí porque ya llega un momento que es o vivir o o reír exacto exacto surfear la ola total pues bueno para situar a todo el mundo vosotros sois sois pareja creativa desde la universidad prácticamente si no me equivoco entre muchas otras cosas habéis escrito junto a Enric Pardo la serie Mira lo que has hecho habéis trabajado conjuntamente en los shows de stand-up de Berto y con Roger Rubio y Uriol Jara escribisteis el libro Padre el último mono que yo voy regalando a todos mis amigos que empiezan a a tener hijos pero yo siempre me he guardado de leer hasta que se dé el momento ah pero claro mis amigos me van diciendo tío qué bueno está muy bien y cada vez la tentación es más grande hasta que ha llegado un momento que he llegado a pensar mira le has un hijo para poder leer el libro mira sabes qué voy a tener hijos y así me leo me leo el libro yo tengo un armario lleno de libros de esos porque la editorial me va enviando cajas oh hostia hostia a mí me entiendes sí tengo una caja ya tengo un armario aquí y necesito el armario bueno pues te lo voy regalando pero la gente no se queda embarazada al ritmo que yo necesitaría yo llevé una caja a la llama pero para que la vendan sí sí me imagino a Berto como preguntando puede revender puede venir la editorial yo no estoy revendiendo no he comprado nada yo vale pero a ti no te dan dinero tú se lo has dado la llama y que yo no, no, no por amistad a mí me caen suficientemente bien como para regalarles una caja de libros y que la venga beneficia neto no, no tal cual tal cual vale, vale ahí está en sección eso sí que es apoyar a las librerías exacto, exacto para tener un armario libre me hace mucha gracia que puedas ir preguntando como a la gente ¿y no pensáis tener hijos? que es la típica pregunta que la gente odia pero en realidad en tu caso hay un motivo muy justificable detrás hay que liberar un armario no es por interés es verdad que no necesita no es broma pues ya sabéis padre el último mono y antes de entrar en materia me molaría destacar algunas de las maravillas que habéis hecho conjuntamente como por ejemplo la radio en el cansancio junto a Miquel Compagn donde hicisteis programas increíbles como este el otro día tuve bastantes dije como me gusta todo voy a poner el primer fragmento que me encuentre de este programa en el programa de hoy escucharemos las grabaciones inéditas de Francisco Franco duchándose realizadas en secreto por su mayordomo y que han salido a la luz pública esta semana en unos momentos Ramón Ramón el programa del cansancio que se llama Ramón Ramón el programa del cansancio que se llama Ramón hicisteis un programa que se llamaba Ramón es a mí me parece espectacular con los títulos yo siempre he sido particularmente malo y aquí mis compañeros tampoco es que fueran unos lumbreras entonces tenían títulos muy raros bueno Ultimátum a la Tierra era un gran título pero claro era recogido de otros se le había ocurrido a otra gente puede ser que Ultimátum a la Tierra os lo programaran como en una franja donde anteriormente había otro programa como totalmente distinto como era si esto era Radio 4 en catalán en Radio Nacional y antes había una franja de un programa de sardanas ¿no era agricultura y ganadería? sí exacto una hora porque eran dos horas una hora agricultura y la otra sardana vale de 8 a 10 de la mañana los sábados y los domingos lo que un buen tatalán tradicional claro que no calzotes necesita para sobrevivir exacto y el programa el programa iba de era un poco complejo iba de que habíamos interceptado una emisora alienígena de unos seres que nos querían destruir y todo el programa era cómo destruirnos y qué hacer con nuestros cuerpos era un magazine que ellos emitían para informar a los propios alienígenas de los planes de invasión etcétera de destrucción de la tierra y el último día era la traducción ojo aquí el último día el último día sí hicimos un trozo de programa y los últimos 40 minutos una hora 40 minutos eran marchas habían llegado extraterrestres vale y la admisora se había desenchufado y había marchas militares gente gritando y metalletas son oídos de disparos 40 minutos 40 minutos ¿qué dices? nadie dijo nada cero reproducción sí, sí, sí cero, cero cero la gente que nos escuchaba nos escuchaba muy poca gente y los pocos que nos escuchaban ya sabían de que iba la vaina con lo cual pero buscas está en internet buscas automáticos a la tierra y está en internet en iVoox están muchos subidos tanto de Ramón como de Cuarto Menguante que programa que también hicisteis y de Última Tu Mala Tierra de hecho estos programas eran como versiones de los mejores gags o lo que más nos gustaba traducidos porque los programas originales eran en catalán entonces los traduciamos a castellano los volvíamos a montar y hacíamos como pequeños bloques de 15-20 minutos que eran unos programas por ejemplo Cuarto Menguante se emitía en un programa que se llamaba El Ombligo de la Luna en una sección y Ramón no me acuerdo lo que era pero también era para algo de Radio Nacional pero Ramón Ramón fue el primero cuando yo no estaba todavía y después recupera más el nombre Ramón la SER de Manresa creo Hostia ¿De dónde había el SEAT Maquinero y todo aquello? Hombre primer viral sin que hubiera plataformas de virales todavía que se compartía por mail a mí me llegó el SEAT Maquinero por correo y que todavía no sabías si era muy parodia o no yo recibí eso y me lo tomé como un anuncio normal también era un poco tonto pero ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos éramos más chinos? Claro era pequeño era pequeño que tenía 11 o 12 si ¿Y eres un prique de la comedia ya? Bueno me llegó el SEAT Maquinero y me encantó El Maquinero que sabes que lo grabé con anestesia a la boca por una muela No ¿Qué dices? Claro yo llegué a grabar esa casa de Mickey y me habían me habían quitado una muela entonces llevaba media boca colgando Me dijo que grabar eso entonces el anuncio lo grabé con la boca descolgada Oh pero hay algo de es que encaja perfecto pensaba que decir como con la locura de la anestesia eso que dices cosas que no tienen sentido y de repente sale una genialidad porque la anestesia de boca no hace eso la buena es la de la de cuerpo entero el propofol es la buena el propofol hostia se ve que cuando la gente vuelve del propofol que es la que te van para la la revisión de próstata y estas cosas bueno ahí es la anestesia anestesia se ve que cuando la gente vuelve con la boquita suentan cada cosa y hay un rollito interesante a mi me da mucha cosa que me puede llegar a pasar por lo que pueda decir y luego hay una obra para mi finísima que ya hiciste cuando estuviste en el Terrat que es una miniserie que se llamaba Zombies o como yo la llamo el de Last of Us bueno que era un plano fijo de vosotros dos en un refugio en una época post apocalíptica y cinco o seis minutos de brutales con un concepto post apocalíptico tenemos un fragmentito que a mi siempre me ha maravillado si me permitís escuchamos y vemos un momento que vergüenza hola estamos aquí hola pertenezco un grupo de supervivientes estamos en una isla tenemos un helicóptero y hemos venido a rescataros vale echar una cuerda espera espera loco espera no te puedes ir con lo primero que te rescate no me no tenéis una civilización ahí en la isla pues sí supongo que sí supongo y cómo es ¿cómo? que cómo es si es una democracia un sistema más oligárquico algún rollo de castas un algo pues podríamos decir que es asambleario asambleario eso es un lío eso no es funcional ni práctico pero he venido a salvaros que sois hippies o algo os ofrezco la libertad la libertad son hippies tendrás rotondas ¿qué? rotondas si tendrás rotondas vuestra civilización pues no lo hemos pensado todavía solo tenemos una furgoneta no lo habéis pensado claro todo el día en la asamblea con los bongos fumando porros así les va así les va pero ¿qué os pasa idiotas? probablemente moriréis aquí sí pero con el pelo limpio hippies de mierda este es el final os digo que me ha costado una barbaridad escoger fragmento porque es una perla tras otra de hecho la serie empieza ya con los dos comiendo un bocata con papel albal diciendo ¿estás seguro que en el tuyo ponía que era mi madre y en el mío que era tu madre? porque pactamos que sería al revés porque si no es retroalimentación es uno de los géneros más explotados por vosotros el mundo mundo zombie y en los programas de radio los yayos tenéis unos yayos muy bien hechos ambos el yayo es me acuerdo cuando hacíamos las voces en la radio que solo teníamos tres voces ¿no? señor mayor señor mal hola ¿qué tal? hola ¿qué tal? hola ¿qué tal? y vos muy viejos hola ¿qué tal? hola ¿qué tal? ¿qué es eso? entonces decíamos que señor mayor sí pero no un poco más mayor como un como un pitch de viejo ¿no? ir subiendo 80, 90, 100 ¿no? uff qué bueno es maravilloso recomiendo mucho a la gente que si no la ha visto ahora con todo el boom encima de Last of Us se ponga a ver zombies porque está en youtube toda ¿no? sí entera en youtube y son capitulitos muy cortos está en la primera la segunda temporada donde está Silvia Abril también ¿ah sí? y hace el hace de zombies es verdad y un capítulo especial y un capítulo especial de zombies al origen de media hora que está muy bien que está muy bien que está muy bien también sí sí era un proyecto para llevarlo a serie que al final no fue a ningún lado hicimos el piloto pero el piloto está por ahí se puede ver también sí 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 está curioso son como o sea lo que hicimos es era una historia de cámara fija pero como varias de como varias situaciones y se intercalaban toda la sección un capítulo se llama zombies origen está por ahí es un aborto de serio no pero lo pasaron en TNT lo pasaron en un especial de Halloween es maravilloso mola mucho mola mucho verlo pues bueno y al final salía Estuberto como de zombie haciendo un monólogo rollo Seinfeld ¿no? replicando la estructura de Seinfeld pero desde desde zombie que era muy guay acababa como que un tiempo un tiempo después yo ya me había convertido y hacía en monólogista zombie es brutal igual inicios de Pepe el zombie casi ¿no? estaba ahí pues repasado esto vamos a a vuestra mandanguita a ver qué es lo que habéis escogido como vuestros sketches favoritos bueno recordad que tenéis los links de lo que comentemos en la descripción en la llamascool.com barra morrosdenutria y Berto tenía mucha curiosidad para ver qué escogías teniendo en cuenta que tú has escrito e interpretado 30.000 sketches y te has decantado por por una maravilla realmente que es el Waiters who are now set by foot que ya en el título está la premisa es que fue un descubrimiento reciente yo yo este yo no estoy muy yo no estoy muy muy puesto en comedia ¿eh? no soy no tengo un conocimiento muy enciclopédico sobre de verla de verla de hacerla de hacerla hasta la tope sí pero es verdad me gusta mucho Berto Romero no estoy muy puesto en comedia pero es verdad que yo tengo como hay una época en mi vida en que sí que vi mucha comedia en la adolescencia y primera juventud y cuando cuando con Rafael estudiamos en la facultad juntos y tal pero luego a partir de que yo empiezo a dedicarme a esto yo cada vez dejo de ver más comedia sería no es no soy un tipo que no vea nada pero no me atrae demasiado o sea es como supongo que es por una cuestión no sé por qué es pero me atrae más ver otras cosas y sobre todo monologuistas y programas de comedia y tal siempre me da como como de parillo por varias razones porque si a lo mejor si estamos en una temporada larga que estamos escribiendo algo no quiero ni copiar nada ni ver algo que me influya o decir no lo voy a hacer porque ya se lo he visto hacer a esto no sé qué etcétera entonces yo por ejemplo al Dana Carvey y todo esto yo no tenía ni idea de hecho sé que sale en en la peli esta del mundo de Wayne sí que de verdad que no la he visto ya ya hostia no he visto dos gags y sé que dice el mundo de Wayne el mundo de Wayne marcha, marcha es genial pero no la he visto por conceptos ¿no? pero bueno como conceptos entonces vi el documental este el Too Funny to Fail uff uff que es que me me debió pillar en un momento clave por lo que sea que es profundamente inspirador y sales de verlo en plan vamos a salvar el mundo total me duró una tarde al día siguiente ya no bueno me acuerdo que lo comentamos pero al día siguiente tenía sección y hablamos me dijiste has visto esto y yo sí 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 es bestial es bestial además es muy bonito porque es la historia de un programa que fracasa pero todos los los integrantes luego ves que eran geniales y han tenido carreras Luis I.K Conan O'Brien Robert Smiguel que es el que lleva el perro de Insulting Dog en Conan O'Brien y entonces este este sketch me flipó cuando son dos dos camareros o sea el título del gag es camareros que se sienten asqueados por la comida este es el rútulo que se da al principio entonces ya sabes de qué va y es un plano fijo como el punto de vista de la de la comensal de la de la persona es una señora en este caso porque la voz es de una mujer que está pidiendo la comida entonces los dos camareros ya los ves de entrada que no tienen buena cara y entonces la chica le dice que me podéis leer lo que hay hoy para comer y entonces ellos empiezan a leer y cada vez les va dando más asco más asco cada vez más asco tiene una ejecución impecable y es lo más simple del mundo es casi para mí es como casi zen hay una idea muy básica muy buena y muy bien representada tiene un tempo de comedia perfecto porque va sumando cada vez tiene más náuseas cada vez es más gracioso cuando ya parece que ya no va más hay un punto de quiebre porque ella le dice pues mira no voy a comer nada entonces tráigame agua se relajan vale agua y un poco de pan ahí vuelve otra vez y matan matan pero me parece un ejercicio de pureza y de interpretación fuera de no sé cuánto debe haber de ensayo ahí simplemente de que los dos son tan buenos que manejan el tempo perfectamente pero yo es que recomiendo verlo para ver algo puro porque los sketches es verdad que siempre tienen algo como de que y además si estás un poco baqueteado de verlos siempre le ves las costuras no es las costuras esperas el chimpun final o has visto a los Monty Python y ya sabes o a los Chanantes y sabes que estos juegan a otra liga juegan a romperlo todo y siempre te dejan es un género que está tan trillado que a mí siempre me deja como un punto ya pero esto es ya de pura posmodernidad de haber visto tanto te dejan un punto de bueno vale ahora lo vais a romper o ahora ya más o menos me lo veo pero este este ya no es ni que te sorprenda es que es tan puro y tan simple es como un diamante si además consigue algo que no sé si estaréis de acuerdo pero es de las pocas veces que el asco casa bien con con la risa porque a mí me ha pasado muchas veces de pensar chistes o conceptos que tienen que ver con algo desagradable y que la reacción de la gente siempre sea como se priorice lo terrible de a reír y aquí realmente está reproduciendo algo que encima es muy contagioso que es las las arcadas y te está riendo todo el rato y es espectacular y porque además es tan inteligente que no va más o sea no llega nunca no llegan a vomitar no llegan a decir nada asqueroso ellos sienten asco por la comida pero la lista de platos que van dando es deliciosa además es lo de menos los platos puede ser cualquier plato ¿no? el guión en este caso en este caso el guión los diálogos vaya son descendentes pero podrías haber cometido el error de decir voy a apretarlo un poco más y que los platos sean deliberadamente graciosos ¿no? graciosos y no hace falta claro y claro que esto forme parte del Dana Carvey Show que tú antes ahora hacías mención Berto que para quien no lo conozca es como una serie de catástrofes les vamos a dar un programa de sketches a la gente más brillante del momento y los ponemos en la ABC que es como cadena que ve todo el mundo después de la sitcom familiar creo que más vista del momento y justo un mes antes ABC se fusiona con Disney de modo que claro los contenidos pasan a ser lo más familiar de la historia es flipante ese documental lo busqué para verlo y ya no está en streaming estuve un tiempo en filming y ahora ahora ya no está de hecho yo lo vi porque dijeron que lo quitaban sí, yo igual le pedí la contraseña a Alex Martínez por decir tío dame una semana y solo para ver esto hay momentos increíbles porque hay un momento en que además ellos que van como van como un queso tirado por una pendiente y cada semana la cosa hay menos audiencia y el patrocinador se ha retirado y entra un patrocinador loquísimo que lo patrocinaba hostia sí de la quinta avenida de no sé qué empiezan con Taco Bell de patrocinador y terminan con el restaurante al que iban a comer a la esquina el restaurante chino pero es que además el programa se evite justo después de un manitas en casa que es la que ya serie de Tim Tim Allen que es un cómico pero es una serie muy amable es una serie para toda la familia y de repente estas series que de repente ladra media derivan hacia de repente un drama jodido y hay un día en que el hijo del Tim Allen en la serie el niño de la serie está enfermo y hay como un gran final de temporada en plan hoy se resolverá y se ve y hay un momento del documental en que les proyectan a Colbert a al otro Steve al del o sea no es bien a Carrel al propio Dana Carvey y les proyectan cómo se emitió aquello en la tele y entonces se ve una noción en el capítulo de esta semana un manitas en casa y se ve el niño ahí doliente y por corte y después de verdad comida china no sé qué patrocinos Dana Carvey y ellos lloran que la rita se produce un choque de tren de horror este documental son lagrimones todo el rato y deciden empezar que lo primero que se vea es Bill Clinton amamantando a bebés Bill Clinton es Dana Carvey haciendo de Bill Clinton diciendo puedo ser el padre y la madre de América a la vez gracias a una terapia de hormonas y os lo voy a demostrar se abre la camisa salen unos pezones entra un bebé de muñeco le amamantan y luego dice y puede amamantar a muchísima más gente y se abre más la camisa y tiene como una filera de perra pezones de perra y le entran cachorros reales a beber de esos pezones y claro es flipante y además yo creo que es muy guay este documental porque también yo creo que el gran aprendizaje que sacas si es que hay que sacar un aprendizaje que no tienes por qué pero un poco lo importante de ahí es que la comedia tiene que estar todo tan bien equilibrado para que funcione que a veces no depende de la calidad es que no estaba en el sitio correcto en el lugar adecuado no era el momento para toda esa gente no era el momento también ni siquiera para la audiencia que lo veía en ese canal a esa hora es bastante flipante además nos ha pasado dos veces a nosotros nos ha pasado dos veces si bueno es inevitable si nos pasó con el gran que en TV3 era muy guay lo que pasa es que yo cuando lo veía también evidentemente uno se siente como en nuestro caso interpelado de bueno a mi también me pasó pero bueno nosotros no tenemos ese talento ni hacíamos algo tan brutal como lo que hicieron ellos fueron otras causas pero sí que es verdad que me reconfortó un poco con la idea de bueno si le pasa a estos genios también nos ha podido pasar a nosotros claro total pero el peso de un fracaso en las carreras de la gente bueno a muchos de ellos no de hecho a los Steve's estos no deben recordar esto pero el Dana Carvey este no sé dónde no no siguió haciendo algo de stand-up creo y cosas pequeñas pero ya no algo tan grande de darle un programa ahí en prime time creo que no no hubo no hubo otra vez y de la locura del Dana Carvey nos vamos a quizá la escena de serie que más veces he visto que es lo que has escogido tú Rafael que es el el opening de un capítulo el opening que es lo que va antes de la careta de un capítulo de la serie Brooklyn Nine-Nine creo que es la sexta temporada donde lo explico hay 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 una una reconociente testigos roda de reconocimiento y la mujer que lo tiene que reconocer solo lo ha oído cantar no lo ha visto la música del bar en el barter vale estaba cantando y como tienen que cantar dice Jack Peralta que es el protagonista de la serie les hace cantar a ellos número uno canta esta canción y el número uno hace extrañado ok número dos número tres él dice tell me why y todos y todos tirándose pero diciendo tell me why hay nothing but es increíble y acaban cantando todos y él acaba diciendo uy me he emocionado el número cinco mató a mi hermano me había olvidado esto es perfecto es perfecto es perfecto oh my god he forgot that part sí es que es muy bueno y la serie en sí es muy tontorrona y a veces es refrescante esto normalmente en las series hay una persona un Joey de Friends aquí lo son la mayoría sí vale y los chistes pues son son bueno son muy tontorrones no a mí hasta que hasta que cambió en Netflix hay un momento en que pasa todo lo de Black Lives Matter en Estados Unidos y claro ellos tienen una serie de policías cuando la policía está siendo criticada cada día en Estados Unidos y ellos son progres y ellos son progres los que hacen los programas deben ser progres no sé entonces deciden no seguir haciendo humor tontorrono o sí pero darle un poco de contenido darle un poco de mensaje social y aquí yo creo esto esto lo estoy inventando yo he visto esto no no ha pasado esto y creo que es obvio porque ha pasado y deciden darle un poco de mensaje sentimentalismo emocional emocional y creo que la cagan las dos últimas temporadas creo que hay mucha carga en temas sociales vamos a darle enjundia ¿no? sí enjundia porque claro ven que no pueden seguir haciendo una serie tontorrona sobre la policía con la que está cayendo igual no hay más remedio pero la profundidad en esta serie le va a la contra creo hasta el último episodio que vuelven a hacer un resumen una especie de resumen que no es un resumen pero que es recordar cosas de la serie viendo esta serie es de las pocas series que veo y pienso me encantaría escribirla o estar en la sala de guion pensando pensando todas las tramas porque la parodia de lo policíaco y tienen como un capítulo siempre que cae en Halloween que es el del heist el del robo que intentan reproducir Royal Notions 11 en esta temporada tenemos que robar el reloj de Captain Hall y hacen como dos equipos y es una virguería narrativa tanto de trama como tal me recuerdo que en Mira lo que has hecho vosotros tenéis cada capítulo 4 de cada temporada responde como una lógica distinta de la narrativa habitual es un flashback es un flashback que se continúa temporada a temporada me ha parecido brutal los tres cuartos capítulos los puedes ver independientemente son seguidos son una historia en sí mismo pues mira no lo había visto seguido me lo me lo pondré si ahora si los ves seguido es una sobredosis de de almíbar porque es todo comedia romántica la relación de los dos protas ¿no? está muy guay y una última cosa de Brooklyn Nine-Nine es la única serie de la cual no me salto la intro la música me flipa y es corta además no lo pasa ¿no os parece que tiene demasiados chistes? me cuesta seguirlo sí hay tantos pero es un entreno es un entreno hay que entrenarse hay que entrenarse para pillarlo hay series que son así por ejemplo Wrestle Development me parece también que tiene un ritmo de chistes que al principio aturulla pero bueno yo tengo que decir que no conecto especialmente con tantos chistes yo necesito a mí me gusta saborearlos un poco yo cuando hay tantos pienso pero a mí me pasa con Ricky Morty es una velocidad porque yo la veía cenando y hubo un momento en el que claro mirar al plato para coger una cucharada de sopa me había perdido cuatro chistes y no la puedo ver comiendo esta serie es imposible podríamos decir sin hacer o sea pero que pide coca de hecho sería contraproducente pero pero pide en un estado de alerta máxima si estado casi de alerta como estar en una guerra es como cuando llegas a una fiesta y todo el mundo está a un nivel al que tú no estás todavía que es como vale vale no somos dos velocidades ahora mismo es una comedia que si la ves con gente calla 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 pero que ha dicho yo empecé a ver algunos con mi hijo mayor es buena serie para ver con Ricky Morty no no Ricky Morty Brooklyn Brooklyn y y diría eso todo el rato eso porque pues porque mierda mierda he perdido dos solo porque tú eres pequeño no sabes nada claro el plan que quiere empezar como a tejer una relación paterno filial y termina enfadadísimo como no sabes nada como no tienes referentes como no no he visto nada no no fue así pero casi casi pues venga a repasarlos es que vamos a a vuestros bloques de estándar preferidos y aprovecho Rafael para decirte que Rafael el código por el que habíamos acordado que te rozaba un poco el micro al empezar David le ha dicho a Rafael te haré una señal si te roza el micro te haré una señal que será esta ¿me la estaban haciendo? si no 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 te la he hecho no no te la he hecho es que es igual la señal era tocarse un poco el auricular si llevas auriculares tocarte el auricular no se percibe como una señal pero siempre la gente insiste en establecer señales que luego en la práctica van a ser indistinguibles de un gesto normal te diría que es algo muy llamativo y ya no sería una señal se podría decir directamente es la paradoja de las señales la paradoja con mi mujer estábamos un día criticando a un padre del cole por una razón que ni siquiera recuerdo pues este y yo ¿quién es? ¿quién es? no sé quién es no me suena si yo que te suena ¿cómo no te va a sonar? si lo ves cada día no me suena y dice pues establecemos un código ¿vale? me dice ella establecemos un código y entonces cuando lo veamos nos decimos una palabra y decidimos qué palabra era una palabra que no tenía nada que ver con nada vale pues llega el día y de repente estamos en el patio en el cole y veo que mi mujer está muy nerviosa y si no haciéndome por gestos qué palabra era qué palabra era entonces el padre se dio cuenta de que le pasaba algo raro o sea los gestos que hacía ella intentando encontrar la palabra de cómo que no se diera cuenta eran mucho más evidentes incluso te diría que casi grotescos y llamaba muchísimo más la atención claro no hay no hay salida buena no sirve solo sirven las películas pues Rafael te rozaba te rozaba el micro ¿ya aún? no no ahora perfecto creo si vuelve a pasar me me tocaré un poco la la gafa venga vamos para allá venga pues vamos a vuestros bloques de monólogo preferidos y Rafael tú has escogido el bloque que quizá habría escogido yo si me hubiera invitado a mi propio podcast que es algo muy raro exacto para el programa 20 como en femeride es Ricky Gervais es otro que la grabó que la cagó por dios haciendo sus series cada vez más serias ya ya el hacer afterlife yo no puedo la cagó para ti porque a él le está yendo bien a lo mejor no 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 hay gente que le encanta sí 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 pero bueno para mí como grupo de náneo hay gente que le encantan los capítulos de estos más series pero para mí para mí estoy de acuerdo yo sé hay más gente que hace esto en cambio no hay gente que hacía lo que hacía él antes claro es igual para mi gusto estoy a muerte yo también lo pienso pero también no puedo evitar pensar bueno si está funcionando pues a lo mejor bueno adelante sí sí yo no lo pongo con la primera de afterlife a mí me encantó el tono que llevaba y en el último me sentí como violentado porque me parecía que daba un volantazo y de repente todo lo que había sido una cosa irónico cínica muy bien muy bien llevado porque a mí el cinismo no me gusta mucho me parece como muy amargo siempre y me hace esa persona pero como que lo llevaba muy bien y en el último fue no 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 sí sí tengo aquí este cambio de buenas intenciones que lo voy a echar en la cara es la única cosa de Ricky Gervais que no he terminado bueno yo sí pero a ver aquella de Derek la viste sí sí esta sí que esta no la pude acabar yo no la he visto es jodido también sí el 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 fragmento se llama Sharp and Nazism y es bueno lo explico él explica que se quiere culturizar y que está todo el día viendo History Channel y Discovery Discovery Channel History Channel y Discovery Channel preguntadme lo que queráis sobre tiburones y nazis ¿vale? y después hace 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 unos animadés fascinantes los tiburones o naces mierda y empieza a describir el tiburón exacto cómo se mueve y cómo detecta las víctimas desde lejos la sangre al kilómetro de distancia un tiburón hubiera encontrado a Ana Frank así y después empieza a hablar de los nazis en el piso de Ana Frank que es diminuto es diminuto no hay sitio donde esconderse pues no no la encontraron y dice ¿qué es este teclear? no se escucha arriba en el piso de arriba ¿qué es este teclear? ah arriba arriba no hay nada venga fuera me parece maravilloso además lo he escogido porque es un fragmento que no depende a ver yo he escuchado el programa tú y yo los diez los nueve y siempre dicen hostia es que nada más cómo lo tira es que hace unas acting no aquí es puro guión y como soy guionista quiero reivindicar esto es puro guión o sea lo podría interpretar otro y de hecho lo hizo Juan Rabonet hizo una gira con monólogos y este no sé si salía este pero bueno era texto de Ricky Gervais y estaba igual de bien o mejor o mejor lo vi y estaba muy bien entonces también pues me apetecía destacar que también me gustan los que hacen acting o voces o cosas pero me ha gustado destacar este porque es puro guión pero tiene cositas de acting increíbles por ejemplo muy bien colocado por ejemplo cuando dice los los el nombre de Adolf ha dejado ya de ser usable para cualquiera imaginaos en una guardería pasando lista a los niños Martin Jess Catherine Jess Adolf y hay un momento que se recoloca el pelo y hace así Jess en un segundo y le queda el pelo como si fuera Hitler y digo tío como has hecho esto tan rápido es espectacular sí sí claro es increíble perdona es que hay una empresa detrás tío esto es la videollamada estamos en el podcast no pasa nada me encanta eso yo me he puesto en un rincón para que no pase ¿no? en una esquina a ver que hay una esquina para que no pueda pasar nada pero volaría mucho alguien pasando así ¿no? intentando que no me vaya espacio o un putrón ¿no? no pero pero obviamente cualquiera del nivel de esta gente y hombre ahora llaman al Truquen si hay que ir ve no pierdas no pierdas el paquete y da a alguien y da a alguien ¿no? abrir mucha tensión ¿eh? voy yo ve, ve, ve oh vamos esto lo cortas ¿eh? no, no, no esto se integra no, no vale, vale muy bien hay paquete hay paquete muy bien maravilloso perdonad ¿ha habido recogida? sí, mirad ¿qué es? es un boxing indirecto es un felpudo para la puerta ¡oh! de Samanté ¡oh! ¡qué maravilla! hostia pero el que tiene ya ha estado muy bien sí, tengo uno que pone si me queréis irse hostia bueno, los dos pero son como contradictorios, ¿no? si queréis irse, Samanté y te peta la cabeza oye ¿me queréis irse? perdonad por la interrupción que me parece muy interesante esto que decía Rafael porque es verdad que con el acting se puede levantar cualquier cosa cuando tienes unas ciertas tablas pero es verdad que el texto es bueno y aparte es de un sitio muchísimo mejor y es verdad que en este caso el texto es increíble luego en la ejecución es que él tiene una es increíble tiene una técnica fuera de toda duda el momento que dice el libro de Anna Frank para mí termina muy brusco lazy ese lazy hostia no hay secuelas dice no hay secuelas no hay segunda parte exacto y luego cuando reproduce la conversación entre Hitler y Nietzsche él dice que tiene la teoría de que Hitler se le fue la mano con las teorías de Nietzsche y dice imagínate ser un filósofo importante y encontrarte con Hitler y decirle Hitler oye soy muy admirador he leído todos tus libros me encanta lo del hombre super hombre lo de las naciones pequeñas lo de matar a todos los judíos what? yo nunca escribí eso y él dice lo leí entre líneas y además hay algo que hay en esa parte que a Rafael seguro que le gusta mucho que es lo de la simulación patética cuando alguien está intentando hacer creer una cosa que no es que está en casi todos los guiones que escribe Rafael siempre que puede mete algo de eso alguien fingiendo algo muy evidente pero tirando hacia adelante y fingiendo que no ¿verdad Rafael? sí sí me gusta mucho simulación patética que guay no me lo he mentado yo está muy resocorrido pero bueno me encanta sí me parece muy gracioso claro cuando él disimula el típico caso que a todos nos ha pasado de llegar por hecho a casa e intentar parecer que no estás vale vale esto es para mí simulación patética en estado puro que es oh que guay rigidez ¿cómo estás? bien que no quieres hablar mucho para no para que no se note que hable lo mismo hostia maravilloso para mí es de los mejores bloques del holocausto que he escrito a mí Ricky Gervais me rompe me pasa como con Leslie Nielsen en los como puedas haga lo que haga a mí siempre me tiene ganado te puede caer peor o no tú Berto llegaste a conocer a Leslie Nielsen en Buenafuente que creo que fue de invitado sí de hecho hice una cosa que es de las cosas que más me emocionan que he hecho en mi vida y no lo encuentro en Youtube porque de la época de la sexta yo creo que han ido retirando vídeos o ha habido alguna movida así y esta pieza no la encuentro cuando vino Leslie Nielsen a la anécdota de Leslie Nielsen en maquillaje la conocéis ¿no? con el saco de pedo sí, sí puedes contar ya sé Leslie Nielsen murió unos meses después creo estaba muy mayor era un señor muy viejito muy sordo y que no entendía muy bien el inglés de los españoles lo cual evidente que era otro problema añadido entonces él estaba un poquito de bueno yo perro viejo voy a mi rollo si os entiendo bien y si no yo salgo adelante llevaba su mítico saco de pedos la bolsa esa de pedos que hay vídeos que podéis encontrar por internet que os vais a mondar de entrevistas con él joven y metiendo unos pedos con un timing con una gracia muy bien colocado no, no, no pero es que es increíble hay una entrevista de promoción de no sé qué que es brutal porque dice que ha comido el salmón en mal estado y los va colocando muy bien y el entrevistador le dice ha sido usted y él no ha visto a nadie más por aquí si ves como se va cambreando el entrevistador podemos hacerlo en serio y él sí al final lo gana bueno es muy bueno y entonces él estaba con el saco de pedos este en maquillaje y la sala de maquillaje de Buenafuente en aquella época los estudios de San Jus tenía muy mala follada porque tenía un escalón muy jodido detrás entonces estaba como toda era como una tarima donde estaba la silla de maquillaje y detrás había un escaloncito de estos puñeteros que no son muy altos como para saber que está el escalón ni muy bajos como para que no conclusión Leslie Nielsen que está siendo maquillado y está con su saco de pedo le dice Leslie no sé qué no que sigue se levanta se echa para atrás y todo lo largo que era cae de espaldas al suero y además cae en el hueco de una puerta si llega a caer medio metro más para allá o para allá es contra la pared a lo mejor se desnuca pero se cae todo lo largo al suelo pam y se crea un silencio estábamos las maquilladoras alguien de guión yo estaba por allí no sé quién más había todo el mundo se quedó frío es que se puede haber muerto este señor madre de dios entonces nos abalanzamos sobre él decimos Leslie are you ok y él desde el suelo hace aprieta el saco con el timing perfecto hace lo levantan lo llevan y luego esta es la anécdota que me llevo yo en el corazón pero luego en el programa él hace la entrevista con Andreu la verdad está bien muy bien la entrevista y entonces sale el tema de la máquina de pedos y Andreu le dice pues tenemos un colaborador que le hace mucha ilusión hacerle un regalo y entonces yo salí y ejecuté con él una especie de coreografía como de tirarme una secuencia de pedos larguísima que habían creado los de audio uno pum 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 entonces yo estoy haciendo delante de mesa delante de él y lo había ensayado y me iba como movimientos cuando hacía la metralleta pues las piernas pum 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 me iba como cayendo tal que me quedó bastante guay la verdad me hacía mucha ilusión hacérselo a él y cuando acabó él me aplaudió joder que guay y es un momento muy chulo para mí pero no está no lo he encontrado hostia pues pídalo en el terráneo de me enterar todo esto ¿no? intentaremos buscar no me gusta tanto como para pedir lo llevas en el corazón y ya está es que seguro que lo veo y entonces pienso lo podía haber ensayado más me gusta mucho la precisión en pedos este pedo lo podía haber colocado un poco más aquí ¿no? como muy técnico muy emocionante muy emocionante joder que guay pues mira hablando de referentes que en tu caso son por ejemplo Leslie Nielsen lo que has escogido para fragmento de estándar creo que también son como de grupo cómico que en tu momento te marcaron ¿no? que es faemino y cansado claro es que cuando yo empecé en esto los referentes que teníamos eran muy pocos y yo creo que manejábamos el referente de Rubianes como el señor que hace monólogos y luego estaban faemino y cansado que eran los renovadores y los frescos que son los que traducen de alguna manera a los Monty Python a España y lo traducen de una forma muy curiosa porque no copian gags ni copian por lo menos no tengo yo constancia a lo mejor algunos sí pero sí que copian una cierta filosofía ¿no? de romper la estructura del gag de a lo mejor el final machacarlo e irse a otra cosa no sé pero además ellos lo hacen con un estilo muy propio muy particular muy madrileño medio chuletilla medio absurdo y a mí me yo recuerdo ver un monólogo por primera vez y fliparme que lo rompieran en mi tal monólogo creo que eran de hecho no sé ni qué monólogo eran yo le llamo la parte del chivero a mí me ha costado no lo he encontrado vamos ellos están explicando una historia como siempre de lo que sea y está Javier intentando tirar el texto ¿no? y bueno y el otro como siempre bombardeando y en un momento dado en esa historia que está contando aparece un conocido suyo que es el chivero entonces pasa por allí el chivero y entonces los dos interrumpen toda la narración para vamos a tirarle piedra al chivero y encima vale el chivero el chivero vamos a tirarle piedra míralo llego por ahí el chivero y se enzarzan en eso mucho rato en una espiral cómica de la que yo de verdad me quedé atrapado en eso creo que fue una de las primeras veces que me di cuenta de que lo que me flipaba era la que me sorprendiera ¿no? que guay no tanto como la que la historia tuviera un hilo y un final esa sensación de hostia me han sorprendido y no sé por dónde van a ir y eso me me volvió loco y te he planteado dos 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 gags o sea dos trozos de monólogo porque este es como el primero para mí así que me llama la atención mucho o que me doy cuenta de que hay algo ahí raro y luego he seguido viendo monólogos durante toda mi vida y hay algo que me ha que se me ha podrido un poco por dentro que es como que veo mucho la técnica ¿no? pues veo la técnica y cuando vas haciéndolo y aprendiendo de técnica ahí veo el callback y veo la repetición en 3B porque se acaba aquí la estructura y abre otro paquete y se va a otro lado y como yo además lo tengo que hacer y tal pues me te genera como rechazo me agobia verlo y entonces fue hace igual tres o cuatro años no sé cuándo fue que descubrí el 100% fresh de Adam Salter en Netflix es un monólogo que ha sido muy celebrado y no le descubrió nada a nadie pero para mí fue como de repente otra vez encontrarme con esa frescura que yo no experimentaba desde los años 90 igual cuando veía para mí ni cansado de repente vi hostia se lo está pasando bien y ya está y da igual y el chiste es tontísimo y solo se ríe él y si y hace las piezas muy cortas porque le da igual el desarrollo y no sé yo tampoco conocía mucho a Adam Sandler ni sabía que tenía esta faceta de monologuista claro es que puedes ir contaminado por las pelis igual pues algunas me gustan otras no pero no no tenía como colocar un burlado y de repente eso de verdad que tuve una sensación de volverme a ilusionar que divertido es esto y de entre todos hay uno que me vuelve loco y que conecta un poco también con el gag que te traía de 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 fail bueno del dana carvishow que son casi zen porque son muy puros yo creo que ya ha llegado un momento de mi vida que lo que me flipa es cuando veo como una gema de pureza cómica inalterada una pepita de oro y hay una pepita y es tan potente que no hace falta tocarla y es una canción en la que él hace un tramo de canción en la que dice que va en un tren y el tren se ha estropeado y se va a descarrilar y entonces piden a alguien que se ocupe de la situación y él se levanta y y todo el mundo le aclama y va hacia el tren hacia hacia la cabina del tren y dice choquee las manos con un bebé high five from a baby sí pero y la canción es como épica and the train go down and the summer and the same the day y entonces levanta va para allá al final y el y el remate es y estrella el tren porque no tengo ni puta idea lo que estoy haciendo entonces se muere entre la risa y el cabrón bebe un poquito de agua y vuelve a hacer la misma estructura de canción pero esta vez con un avión y claro es la segunda vez y espera saber qué giro le va a dar y no hay giro es lo mismo acaba y estrella el avión rápidamente porque no tengo ni puta idea lo que estoy haciendo pero mola en el proceso siempre mete como así como había el bebé en esta es y una señora sorda me dice con lengua de signos come on está llenito de chistes pero a mí cuando ya me deja tumbado el suelo y panza arriba es cuando lo vuelve a hacer una tercera vez con la misma estructura igual con uno que se traiga ante a un restaurante una señora mayor se traiga a un restaurante y le rompo todas las costillas que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo y está lleno ese monólogo está lleno de momentos pero es flipante porque no hay giro claro esa es la sorpresa exacto la sorpresa es que no hay sorpresa sí sí pero no sé si eso nos pasa a nosotros porque estamos acostumados a que haya un giro con deformación profesional y entonces el giro para nosotros es claro el giro pero no sé cómo lo recibe la gente es para la reflexión tan divertido que me desarmó completamente ya hay detalles de preciosismo que es en esa canción van enfocando gente random del público muy loca de repente hay una señora con unos pelos increíbles en el avión un señor con los pelos largos rubios está aquí y cuando en la última habla de una señora mayor que se atraganta enfocan a una señora mayor que está entre el público que está haciendo así y que mira cámara y que se mira cámara y al final ese especial además a nivel de narrativo y de cómo está hecho es una preciosidad porque han seguido a Sandler en una gira en locales muy pequeños y en locales muy grandes e intermedios y entonces puedes tener el mismo sketch que empieza en un sitio acaba en otro y está en tres puntos diferentes o unos locales grandes otros locales pequeños estadios parece una preciosidad ese cómo está montado y tiene algo que a mí me fascina que es justo hablamos de él con Raúl Navarro y él destacó una canción por ejemplo la de Phone Wallet Keys a mí me gusta por ejemplo We All Know A Guy o Bar Mitzvah Boy y tú has escogido la de Winnie Tejero y es increíble que todos hayamos visto lo mismo nos haya encantado y cada uno nos hayamos fijado como en una canción preferida que no hay un hit por así decirlo que todos confluyamos en algo está lleno de perlas muy recomendable también a mí a mí me da mucho poder recomendar cosas porque como insisto que no veo demasiadas es el típico que cuando ve algo y le gusta lo recomienda pero claro si no has visto más pero que sepáis que yo soy ese o sea no es lo que me Berto ha visto tantos y de entre todos ellos destaca de Adam Sandler me gusta mucho perfecto y además me mola que escogierais una canción vosotros que también habéis trabajado como el mundo canción para mí increíble yo tengo hits vuestros grabados a fuego dilos el Te quiero normal para mí es porque tocáis una tecla que es es muy verdad la frase Te quiero normal una cosa moderada si un día no podemos quedar pues no pasa nada hostia resumen resumen perfecto este tío Te quiero normal no es que me flipe prefiero ir contigo al cine que quedarme en cama con gripe pues sí pues sí sí no está mal joder es un hitazo hostia mira enlazando con el mundo canciones nos vamos ya a lo que os pone o os hace reír reír siempre que en vuestro caso son dos cosas musicales tú Rafael has escogido una cosa muy sutil de una canción que si no te lo dicen igual no te das cuenta y es espectacular uy que has tocado que te has muteado la señal la señal no se oye no se oye no se oye te has muteado que has hecho mira que mira que iba bien hay un señor hablándole a cámara sin que se escuche nada moviendo la cámara como un loco o sea de repente se ha convertido en una en un se ven parece parece los vídeos estos del bebé que roba el móvil a los padres y se va como corriendo grabándose en selfie ahora es un fragmento de Mulholland Drive igual es salir y volver a entrar Rafael claro como siempre exacto exacto sale y vuelve a entrar ¿él no se escuchará a nosotros? sí haznos una señal ahora si tendría sentido ¿esto lo vas a dejar todo tal cual en el programa? ¿no? por lo que yo creo que hay cosas que sí bueno pues nada bueno voy a avisar que llego tarde ¿vale? hostia perdona no 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 pasa nada que en 10 minutos lo tenemos un poco más tarde disculpad sticker guarro hay una gente muy poco profesional y con medios muy precarios pero con la excusa de que trabajé con él y en el programa 10 como celebración no celebrando nada especialmente esto se podría estirar ¿no? el mensaje con Mar de hecho me tengo que ir a preparar estamos preparando el espectáculo nuevo que estoy atacado ¿sí? oh y todo esto que hablamos me resuena terriblemente es muy difícil hacer un espectáculo y bonólogo referencias ¿en qué punto estáis ahora? no es fácil nunca o sea a lo mejor uno que llevo muchos años haciéndolo y uno cree que pero cada vez que lo tengo que hacer me pongo histérico y creo que el material es una mierda y es tremendo ¿y lo pruebas antes? sí sí lo pruebo y precisamente el martes paso hice una prueba en el Mediterráneo y fue un desastre ¿qué dices? no puede ser es terrible es cuando lo tiras todo mal y además no te lo sabes todavía y titubeas y entonces es lo que decíamos de la comedia que es que si no está perfecto no es lo que dice hostia es que qué buen delivery qué buen timing pero se consigue hasta que lo has probado un montón y el texto puede estar bien pero no ¿pero fue desastre por percepción tuya o por público? por percepción mía y de todo el mundo vamos estoy muy bien a veces tú crees que está mal pero se hizo una bolsa de igual 20-25 minutos de nadie riendo Rafael voy a ver Rafael pero puedes conectar el código para entrar y no me deja escribir la G no le deja escribir la G pero por qué es que no me deja escribir el código el código del SMS que me he regal sí el código del SMS no sé qué pasa que no me deja escribir la vez que no siguen números y el código porta una G linkaré lo que me has dado mirar per correo vale vale vaig a ver una cosa con las manos en la cara ojalá la gente me tira una hoja en la boca rafel intenta ah mira mira ya ahí es ya ahí es vamos a penjo siempre es así no tanto no tanto no tanto no tanto mira 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 tienes mucho trabajo de edición pero te puede quedar algo divertido joder muy post apocalíptico ahora no se lo oye ahora tienes que activar el te activo el micro yo a ver si funciona no se puede activar el audio de tu invitado su micrófono no está conectado activa el micro rafel no si no si si ahora si vamos ahora no se oye vosotros no ahora no se oye vosotros hola 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 puedes leer los labios crees que puedes hacer 10 minutos solo leyendo labios no nos oye rafel ahora rafel hola 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 ¿por qué no? ¿te es muy guay? a ver ahora estoy en otra en otra en otra en otra en otra en otra hola 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 ¿ah, lo veis? sí vale venga pues lo hacemos así no toques nada le pongo el otro pero ha cambiado el angular de la cámara ¿no? de repente llevaré auriculares no, no ¿qué tal la cámara del ordenador? vale ahora estaba espera, espera vale muy bien perfecto venga va queda un último tramo vale, vale venga va rápido, rápido lo siento eh tío de repente vale, vale venga va lo jugaré como promo mañana el capítulo técnico mejor realizado hasta ahora de los diez programas que coincide con que somos los más mayores es un picado de desastres uno detrás detrás de otro tío un momento de rafel ahora diciendo vamos, vamos pero levantándote las sillas tío en fin a ver que se me ha acabado la batería y he puesto modo bajo consumo y esto ha sido el final muy mala idea igual el teléfono ha interpretado que bajo que una videollamada a tres evidentemente era una prioridad que tenía que rechazar va, va venga, vamos no hubiera pasado nada vamos vamos a ver con lo que os hace reír siempre que ya os digo que a partir de ahora para mí es este momento voy a ponerme este vídeo en bucle muchas veces Rafael como decíamos tú has escogido una canción que tiene un detallito muy sutil de Joe Cocker quiero hacer una intro antes ahora muy rápido todo a mí una de las cosas que más gracia me hacen aparte de la subversión patética es alguien que involuntariamente quiere expresar una cosa con tanta vehemencia que acaba expresando al contrario un ejemplo previo Dani Sánchez Libre el expresidente de español tuvo algo en que cualquier presidente del club de fútbol era una mina de oro de humor pasando por Núñez Dani también era un segundón pero era como más puro en una ocasión dijo me importa un pepino pero un pepino enorme cuando más pequeño un pepino menos te importa cuando más grande más te importa entonces queriendo queriendo exagerar mucho lo que acaba haciendo es lo contrario esto no lo encontré en ningún sitio lo vi yo en directo y me pareció me pareció en este sentido Joe Cooper tiene una canción que es una canción una parada de amor muy bonita que empieza diciendo you are so beautiful ocho segundos de canción ocho segundos que en una canción son mucho instrumental a piano claro me imagino a la receptora de la canción o el receptor diciendo coño que bien soy muy bonita para mí y es una de las canciones más famosas de Joe Cooper y supongo que él no es consciente de esto no, no pero yo cada vez que lo escucho no puedo no puedo no pensar en esta supuesta señora que está recibiendo la canción de algo muy bonito se convierte en algo muy ofensivo de repente muy tequero normal ¿no? que decía sí y no ha acabado la frase todavía es que parece a propósito a mí hay algo que me pasa contigo que es imaginar que a ti te hace mucha gracia a mí me hace el doble es decir cuando nos cuentas algo eso pasa con Rafael sí que te contagias muchísimo sí, sí me río mucho yo me hace ilusión que te haga gracia no, porque normalmente Rafael hace como descubrimientos de cosas sí muy íntimos pequeños como estos y cuando te lo explica no solo es que le haga gracia es que es de repente ves a alguien ves entusiasmo totalmente mira que descubierto eso es muy contagioso y muy gracioso pero realmente son algo muy divertido sí, sí transmite como esta alegría tío y siempre no, no es verdad estos momentos ves esta actitud de no querer a mí un día me dijiste estábamos con un grupo de guionistas y me dijiste en el sector audiovisual se tiene como mucho la concepción de que yo soy muy bueno dice pero nadie sabe cómo escribo y de repente nos miraste a todos y me señalaste a mí y dijiste tú por ejemplo no sabes cómo escribo y yo te dije Rafael soy el coordinador de guion me mandas los textos a mí y entonces dijiste vale tú sí y miraste al compañero al lado y dijiste pero tú no autoboycoteo mal lo que dijiste tú de mantener una postura la vehemencia me mató exacto la vehemencia me fue Rafael Barcelona la vehemencia me mató ¿me veis como muy rosa? no quiero decir nada de tu aspecto porque pensaba que era meter ya una nueva capa pero es que desde la nueva conexión se te ve rosa te vas congelando todo está como difuminado y pixelado de verdad es terrible es terrible pareces como como oriental porque solo se te ven como dos rayas de los ojos no sé quién es esa persona porque el plano anterior era tan nítido y tan perfecto y este es tan de verdad que parece como un dibujo de la dinastía Edo se queda como rosa tiene como el bigote muy marcado pues ahora quiero verlo quiero verlo te voy a hacer una foto y te la mando porque es estudio Ghibli ¿no? lo siento mucho por favor no, no al contrario todo lo que traes es bueno gracias y y Berto creo que tú también tenías dos casi como dos momentos musicales uno que comentamos aquí pero que creo que mola recordar y otro desde que los he descubierto siempre me muero de risa y de hecho con el primero que me dijiste que ya lo habíais comentado que es Diango en el programa de televisión cayéndose y ese momento en el que dice ¿a dónde vas vivir? y el está atono con la canción que es que me parece flipante porque hay un trozo que dice ayúdame que no sabes si es la canción o de él es que pasan muchas cosas pasan muchas cosas a la vez se cae continúa la canción mientras se cae el A lo canta o sea lo grita a tono con la canción y entonces se oye muy flojo ayúdame y la conjunción de todo eso uff sí sí y la desproporción ¿a dónde va la vida? a ver si está mi alegría ayúdame oye y al final dice que no pare la música nunca pero ya ese trozo ya es como bueno se está intentando recomponer ves a lo que lo está pasando mal pero ahí hay como un como un brillo ahí está pasando algo un accidente pero está bien resuelto me vuelve loco y hay algo que cuando pusimos este fragmento mencioné tu sección en la sexta que era desproporción la mítica con la cabeza desproporción porque aquí claramente hay tal desproporción entre el grito que pega y la distancia y la distancia de la que cae que parece que caiga de un abismo y realmente es pero es como la caída de cuando estás durmiendo ¿sabes? y haces parece que te caes por un precipicio pero no total la patada es un momento mágico absolutamente mágico brutal y el otro que te dije es el Happy Barry de Carmen de Mairena o sea es que no no hay vez que lo escuche que no también es otro momento feliz donde pasan muchas cosas este creo que podemos escucharlo es muy cortito y yo creo que mola recuperarlo a ver adelante Happy Barry Happy Barry no sé qué Happy Barry no se oye nada coño no se oye el coño Happy Barry tuyo maricón eres tú el doble de Ricar Happy Barry la puta soy yo que no cuadra ni nada no cuadra con la canción la puta soy yo no cuadra con la canción un final inesperado que no lo ves venir es todo mal además era para el cumpleaños de Toni Clapés ¿no? ah sí no lo sabía esto pasó en directo en un programa versión versión hombre programón ostras estaban en público y estaban con público ese día y no sé si era aniversario del programa los 10 los 10 programas igual eran pero es que vuelven a pasar muchas cosas aquí Happy Barry primero Happy Barry Happy Barry yo que sé que no se oye coño entonces retoma Happy Barry tuyo maricón eres tú que aquí parece que va que entra ya en terreno vale esto ya se lo ha preparado y entonces Happy Barry Harry Mooney se inventan las cosas y ya remata con la puta soy yo ya sin rimas sin nada uff fíjate que en el maricón eres tú es la primera rima que hace consonante y piensas es terrible pero bueno ha rimao ha rimao no pero tiene tiene algo de jazz sabes el jazz ya muy elevado que empiezan con una melodía muy bonita luego la rompen y la trompeta suena como si le hubieran disparado a la trompeta como si hubiera un gato muerto adentro pero luego vuelven a la melodía inicial entonces te vuelves a sentir bien tiene algo como de jazz empieza bien la melodía la reconozco luego la rompo y al final la puta he seguido venga es una genialidad involuntaria completamente uff gracias gracias por este momento pues hasta aquí morros de nutria han pasado muchas cosas realmente algunas que no se verán no no ya veremos ya verás 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 es que me da un poco la razón cuando me saco la chorra cortalo cuando decía al principio que nos daba vergüenza hostia las dos personas que seguramente me han hecho reír más creo que es el ejemplo perfecto todo el programa de arriba abajo de estos momentos Berto Rafael muchísimas gracias bueno cuando haya otro momento especial llámame de nuevo queréis un último detalle yo no oía las músicas pero me movía cogía el ritmo de ti y Martos y me movía ni los audios ni los audios y me reía cuando ríen vosotros me reía yo para que no se notara no puede ser tío sí sí de Ramón no sé qué segmento ha sacado del programa de arriba ¿qué dices? tío ahora es como como estos vídeos que hay que volver a ver para ver es como lo típico de reto visual mira vuelve a ver y verás un oso pasando con unas pelotas detrás pues si oye tío de verdad a ver el podcast no pero decir no y ya tenía que dar romper el ritmo el ritmo no no reírme no reírme pensaba que era coño estás viendo algo que eres el mejor Rafael te quiero tío te quiero normal bueno bueno gracias Rafael otra vez gracias David por este momento de nada de nada gracias a los dos no 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 me puedo marchar ya es ya es es el momento yo no voy a decir nada mal la semana que viene nuevo capítulo explicado y pierde y dentro de dos más nutrias iba a lanzar una música para terminar pero para qué nos da igual se va a mover igual nos movemos random ahora ya lo oigo ahora ya lo oigo no no voy a hacer una cosa no la lanzo nos movemos cada uno con movimientos random de intuir una canción por solidaridad y cierro aquí venga morros morros de nutrias es morros de nutrias morros de nutrias morros de nutrias vamos a hacer una canción vamos a hacer una canción vamos a hacer una canción